Yo he visto en invierno volar a abecillas Y viéndole al cielo un rayo de sol Y las ví más tarde cantar de alegría Cuando en el estío el sol alumbró Terrible martirio es amar con delirio No estar convencido si me amas o no Y las ví más tarde que tu alma y la mía Unidas tejían un nido de amor He visto a mi madre, a mi madre querida Y llorar mi desgracia cuando nadie lloró Y la vi más tarde decirme hijo mío Tan solo en la madre no es falso el amor Te he visto a mi madre, a mi madre querida Llorar mi desgracia cuando nadie lloró Y la vi más tarde decirme hijo mío Tan solo en la madre no es falso el amor Música 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 Gracias por ver el video.